Aquí sentí, viví, gané y perdí De todos modos sigo andando, caminando Amo el finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de volar Vete, porque te puedo lastimar Y te digo vete, yo sin mentir y sin engañar ¿Qué es esto? Vete, no puedo cambiar Vete, 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 ya no más Aquí estás tú y yo pensando en ti No sé lo que está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el que hoy habla por mí Pero no puedes evitarlo Y se siente tan real No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de volar Vete, porque te puedo lastimar Te digo vete, yo sé mentir y sin engañar Insisto vete, no puedo cambiar Vete, 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 vete Ya no más No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de volar Vete, porque te puedo lastimar Te digo vete, yo sin mentir y sin engañar ¿Qué es esto? Vete, no puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Osito Pepi Con mucho amor Jaiva ¡Gracias!